Música Hola chicos y chicas yo soy Ilkri y en el video de hoy como habéis visto en el título y en la miniatura del video vais a presenciar como he customizado esta muñeca de Paola Reina Amigas que es del molde de cara Cleo recordad este detalle por si queréis también customizar esta muñequita que la verdad me inspiró esta cara que es súper adorable de esta marca para crear a Marinette Dupanchen que para aquellos que el nombre no la conozcan me refiero a Prodigiosa Ladybug o Miraculous Ladybug la serie de dibujos animados que sale en muchos lados aquí por ejemplo en Disney Channel y la verdad debo decirlo es adorable la muñequita yo lo recomiendo para aquellos que quieran tener algo más en su merchandising de Ladybug la verdad me inspiró mucho y debo decir que ha sido un curro bastante grande como podéis ver en proceso yo lo voy dejando poquito a poco por aquí para que podáis hacerle las cosillas poco a poco si queréis customizar esta muñeca como yo lo he hecho o más o menos parecido y espero que os guste no me voy a enredar mucho solo voy a explicaros parte por parte lo que voy haciendo como aquí que os enseño como previamente preparo la muñeca separo del cuerpo le voy a quitar el pelo obviamente aquí como lo estáis viendo de primera mano al principio me dio mucha pena quitárselo porque la verdad es una calidad muy buena estas muñecas me dolió pero bueno lo digo lo digo la muñeca me inspiró para eso es un lienzo para mí y la verdad el resultado al final de todo os va a encantar a la hora de cortar el pelo tener en cuenta que si queréis usarlo para otras customizaciones o para evitar ensuciar mucho la habitación os recomiendo que los mojéis previamente la verdad porque si no es verdad que el pelo sale volando y al ser muy cortito es bastante rollo a la hora de recogerlo y reunirlo como podéis ver yo lo he reunido en un tupper de mechuches que tenía yo por ahí suelto que los uso mucho y la verdad para pelos largos ya de por sí usar una coleta ya vais cortando poco a poco la cabeza y ahí no hay ningún problema y por ejemplo ahora mismo está enseñando los materiales con los que intento jalar el pelo que está incrustado por dentro que la verdad me costó bastante quitarle todo tarde creo que por lo menos más de una hora me costó porque encima estamos con calor no sé ustedes aquí por lo menos en canarias en muchísimo calor ahora que empezó el verano fuerte pero poquito a poco como veis en el vídeo he ido quitando el celo incluso por fuera cuando no había más remedio ya que al quedar ya poquitos mechoncillos de por sí por dentro está que me ha quitado toda la mayoría del pelo por dentro que era como una base de maraña de pelo con hilos que se entiende porque yo he visto así vídeos por ahí de todo la reina de cómo le encrestan el pelo a las muñecas y se entiende la verdad pero bueno un poquito a poco lo logré un mérito para mí que es la primera vez que hago estas cosas pero para el siguiente paso después de quitar el pelo yo en este caso yo me lo salté que es el de pintar el cuero cabelludo que para aquellos que no le interese porque a lo mejor se tarda os recomiendo si lo vais a hacer que uséis la pintura de imprimación de la capa previa que en el vídeo enseñó dos productos que suelo usar yo y el otro producto que el barniz ya acabado para que quede con un tono azul el cuero cabelludo y si no puede directamente pasar a insertar el pelo que fue en mi caso que la verdad no me interesó está pintando el cuero cabelludo que yo hubiera usado también en plan tiza tonos pasteles para suavizar un poco en vez de pintura acrílica pero como más preferirá os recomiendo las dos opciones tanto si queréis pintar el cuero cabelludo como seguir con el paso de la injertación del pelo o injerto de pelo perdón el pelo en esta ocasión lo usé de una muñeca blight que tenía el pelo azul oscuro marino por así decirlo el tono exacto o parecido al que tiene marinet o lady va lo escogí de este muñeca porque lo tenía bastante largo y lo quise aprovechar ya que de por sí en aliexpress me puede tardar casi un mes la verdad y preferir no estar con tardanzas pero también podéis usar el pelo ya como y un cosido que tiene un borde cosido que lo habéis visto a lo largo del vídeo pero yo lo digo lo repito en el vídeo os voy a enseñar cómo cojo el pelo de esta muñeca y le bueno le hago un corte estilo coqueto corto por los hombros pero la verdad la muñeca le ha quedado bien y así de paso aproveché el pelo que era demasiado largo incluso para la muñeca blight que no lo sostenía bastante así que voy a escoger todo lo que podáis de materiales que vengáis por la casa y yo lo recomiendo yo aproveché esta situación porque tenía una muñeca con un pelo bastante largo y si no recordar en aliexpress está estos pelos que de por sí los lisos lisos no los recomiendo porque son como muy se nota como muy débil no débil de que se rompa sino que te da una sensación bastante falsa pero no sé es la sensación mía pero debo decir que la muñeca blight la textura del pelo me era más suave que por ejemplo en el vídeo está el mechoncito cosido que compré en su momento de aliexpress que es de color morado lila flojito y era una sensación muy falsa que te cansa de tocarlo no me no me agradaba pero el pelo de la blight era muy suave así que ahí os dejo con las opciones una vez puesto todo el pelo vamos a colocárselo de tal manera que sepamos dónde vamos a darle el look que queremos de mariné en primer lugar lo principal va a ser el fleco recordar que el fleco de mariné no es recto caído sino es de lado como veis en el vídeo yo intento que quede de lado por esta dirección yo pensé que en la muñeca por la forma del pelo que tenía que por eso compré precisamente este modelo con este conjunto ya que tenía la dirección del pelo en el lado que me gustaba para mariné por el tema de los agujeros donde estaba injertado el pelo y así era mucho más fácil pero por lo visto la foto estaba al revés y la dirección obviamente estaba al revés y tuve que improvisar los agujeros hacer uno más que otro y hacer que por un lado tenga más pelo pero centralizadamente fue en el fleco y en el medio del cuero cabelludo y porque recordar que tiene dos moños seguidamente recordar que para que el pelo quede bien agarrado a la cabeza de la muñeca tenemos que echar pegamento o silicona yo prefiero pegamento porque con el tema de silicona caliente a lo mejor la fría es más complicado para uno más que otro yo lo hice con pegamento o cola en este caso ya que me era mucho más fácil repartirlo como veis con el mismo dedo lo reparto alrededor del pelo eso sí el pegamento que yo sé por lo menos o cola blanca perdón me tardó unos días en que se secara incluso se me llegó a derramar por dentro por la humedad porque os digo hace mucho calor salió bastante pegamento no le tenía un bien punto cuánto tenía que echar pero de afortunadamente no se me estropeó el cabello ni nada lo único que lo puse de esta manera como veis en el vídeo una vez secado el pegamento o la silicona fría o caliente os recomiendo que le peinéis previamente para quitar el exceso de pelo que a lo mejor está flojo o que de por sí por el peso se va a caer no es que me haya caído mucho del pelo de la muñeca así que tener eso en cuenta el pegamento hace su función lo único que por exceso o porque el pegamento no llega ahí queda y de por sí ese pelo intenta aprovecharlo para más adelante por si tienes que tapar alguna calva y si el pegamento es fresco o ya seco echáis más tarde el pegamento un poquito por la zona donde habéis rellenado con el pelo extra o caído de la muñeca para evitar las calveras que se puedan ver alrededor de la muñeca cuando le hagamos el peinado a partir de aquí si lo preferís yo os recomiendo que le corte la medida que más prefiráis en mi caso yo lo quiero dejar exactamente como es la chica en la serie o la muñeca de por sí con el pelo cortito que le llega a los hombro pero de por sí como veis la muñeca le queda adorable los ruletes eso por los lados que si de por sí os gustan las muñecas con el pelo largo y ambientada en ley diva también lo recomiendo porque es muy bonita y a lo más adelante con los nuevos trajes de ley diva en sus distintos poderes de aquí más adelante de la serie de por sí puede que tenga el pelo más largo así que allá os dejo ese detalle pero en mi caso obviamente yo voy a calcar al de la serie lo más que yo pueda aquí como veis estoy colocando el fleco para poder cortárselo la verdad a mí me dolió porque era súper adorable era muy es una muy kawaii con el pelo así pero no yo quería porque estaba inspirada así que tener eso en cuenta por gustos los colores a escoger el tamaño exacto a vuestra preferencia o esa actitud a la muñeca recordar usar siempre el agua para moldear incluso para añadir producto al pelo si queréis que quede lo bastante fijo porque de por sí yo lo comento por aquí el pelo se levanta mucho yo quiero que tape por lo menos la ceja donde le queda la muñeca y debo echarle un producto que en mi caso como en vídeos anteriores de estas muñecas de palabra reina donde customizó a una muñeca que se parece supuestamente a mí ahí uso un producto de revlon que es como para definir los rizos y lo aproveche también un poquito como tipo gomina para que quede el fleco bien fijo y de paso con una cuerdita o una goma del pelo se lo pongo encima como para hacer la expresión para que quede bien fijo pegado a la frente a la muñeca y así quede el peinado a nuestro gusto ahora mismo como veis la coleta si le hacemos un poquito de fotos hoy le quitamos la coleta obviamente que no es hasta como marine o lady va como veis al tener el pelo esa actitud esa actitud no va a tener las puntas de la coleta es hasta la muñeca eso tenerlo en claro pero con un poquito de producto en el pelo a la muñeca le podemos moldear que es lo que estuve haciéndole para que quede así y de paso os recomiendo echarle agua caliente que aunque tenga pegamento procura que le caiga solo en el pelo no que llegue a filtrarse por dentro si creéis que con el agua se desaca el pegamento o la cola blanca o la silicona fría o caliente ojo tiene eso muy en cuenta y más que nada tener en la cabeza separada del cuerpo en este caso yo ya tenía eso controlado y de por sí no pasó nada no se pegó el cuerpo a la cabeza con el lamento si se le habrá derretido así que tiene eso en cuenta como veis reforce un poquito y estuve variando a ver porque se deshacía un peinado uno por el otro las patillas que marines tiene por los lados también como veis estuve usando de todo para fijar el producto al pelo pero os lo digo la muñeca es hermosa de por sí incluso así que parece una pirata atrás y para darle el toque final a la costa de esta muñeca como veis en usé estas plantillas que hice yo a mano para hacer la ropa de marines que como veis un pantalón después unas mangas y la camisa que de por sí nos vale para tanto las dos caras enteras como por la mitad que está partida para hacerlas más separadas cuando vayamos a hacer en la parte por detrás en plan cremallera o velcro o con botones para que lo tengan en cuenta y esos fueron los materiales que yo usé compré una tela estilo vaquera de color rosa que la verdad es monísimo no pensé que donde yo vivo tuvieran y pensé esta base de tela vaquera que tenga que pintar porque tengo pintura de tela de milagro pero no tuve suerte más por la tela que otro porque por otra cosa y el resto un compré por algunas por aliexpress en plan el estampado de de lunares pero en este caso lo compré también aquí del chino unos cuantos porque no me convencía hasta que conseguí este y bueno os voy a dejar poquito a poco como he ido cosiendo yo por mi cuenta todavía me cuesta el rollo de aprender a coser yo cosí como pude he ido haciendo en plan ensayo error así que tengan eso en cuenta pero los moldes los patrones que tengo ahí de papel que hice sí o sí me valen incluso para hacerle traje estilo ley diva que ojo al dato más adelante le daré su disfraz más adelante cuando me prepare bien porque estoy aprendiendo con tela negra del rollo de carnois así que tener eso en cuenta para los vídeos futuros para el pantalón use la tela vaquera rosa junto con el fondo perdón los lunares rosas con el fondo blanco ya que al darle el dobladillo como la chaqueta que de por sí va a ser negra pero también con el forro de blanco columna de rosa que es el toque característico que tiene nuestra chica así que tener eso en cuenta fijaros mucho yo he ido aprendiendo de esto con la chaqueta que vais a daros cuenta que ahí hice un poquillo de diferencia porque era la primera vez que hacía ropa así tan detallada así que perdonadme si os equivocáis con algún detallito que otro pero lo digo lo vuelvo lo repito estoy haciendo ensayo error y en esta ocasión atine a la primera en un lado y otro de una manera distinta pero con un buen resultado y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno chicos y chicas espero que os haya gustado el resultado de la muñequita. La verdad me fue muy satisfactorio al hacerla. No esperé el tan tan parecido que tiene con el personaje de Mariné. Sobre todo y lo vuelvo lo repito desde el peinado fue donde yo ya me quedé maravillada antes de hacer la ropa incluso me encantó. Como veis aquí en el video yo le puse un poquito delineado encima del párpado para que le de ese rasguito que tiene Mariné y Ladybug de por sí. Que la verdad y lo vuelvo lo repito si os gusta estas cosillas animaros a customizarlas. Hay muñecas que os gusten la verdad el resultado es muy bueno. Cuando no hay muñecas que veas que esté nada de tu agrado incluso que no haya hazlo porque vale la pena. De por sí puedo decirlo me ha gustado mi resultado. He sido en plan no basta para hacerle la ropa pero ahí como veis me ha quedado bastante bien. Podéis comentarlo a ver qué opináis acerca de la custom de esta muñeca que me hace mucha ilusión. Y si no estás suscrito a mi canal anímate da una vuelta por él. Aprecia que es un canal variado, subo de todo un poco, me gusta hacer muchas cosas y no conformarme con una sola cosa en mi canal. Y si te gusta ese tipo de canales suscríbete al mío y os dejo con un par de fotos al final. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!